Otra vez volví a caer y no te culpo Me engañaste nuevamente a tu manera Y yo necio me tragué otra vez tu llanto Esperando que esta vez te arrepintieras Pero tú no cambiarás jamás tu vida En tu negro corazón ya no hay quimeras Porque todo lo destrozas a tu paso La maldad la llevarás hasta que mueras Aunque digas que me quieres y me extrañas Ya no te haré caso A mi corazón lo tienes lastimado de tantos fracasos Por confiar en tu cariño que solo me dio presiones Que solo me dio dolor Pero tú no cambiarás jamás tu vida En tu negro corazón ya no hay quimeras Porque todo lo destrozas a tu paso La maldad la llevarás hasta que mueras Aunque digas que me quieres y me extrañas Ya no te haré caso A mi corazón lo tienes lastimado de tantos fracasos Por confiar en tu cariño que solo me dio presiones Que solo me dio dolor No te haré caso No te haré caso No te haré caso No te haré caso